Gracias por viajar. Gracias por ser libre. Buenos días. Aquí tengo la preparación de mi maleta que me voy a llevar a Cuba, porque me voy mañana en la mañana. Nada más que desde hoy me voy a ir acercando al aeropuerto porque despego muy, muy temprano en la madrugada. Por viva aerobús, me voy a México, de México me voy a Havana, por vía Copa Airlines, pasando por Panamá. Entonces, esta vez llevo la misma mochila que me llevé para Perú. Me llevo también esta mochila, que en los videos de Perú la vieron doblada. Esta mochila se puede doblar y yo la voy a doblar para que se haga una especie como de bolsita. Me llevo mi cámara con la que estoy grabando. Me llevo unas botas para caminar, unos zapatos de playa. Y me llevo mis sandalias, me llevo una chamarra muy ligera, por si hace frío en México. Me llevo un pantalón, más un pantalón que tengo puesto, igualito de viaje. Mi bañador, una camiseta blanca, dos playeras polo, más una que llevo puesta. Me llevo mi ropa interior, una pequeña toalla con la que siempre viajo, una pluma. Mis audífonos, que son indispensables para mí. Mi pequeño set de arreglo, ¿no? De cremas y pasta de dientes y por si me tengo que bañar por ahí en medio de la nada. Me llevo mis utensilios para la cámara. Bueno, mi pesa también, mi batería, mis cargadores extras que tengo para cargar todo. Una bolsita que tengo para el celular, para meterlo al agua. Mi celular, obviamente. Mi pasaporte. Y mis tarjetas ya listas, con todo. Pues ojalá que nos vaya bien en este viaje. Vamos a La Habana. Estamos listos. ¿Verdad, vamos acá? Este es uno de las mejores formas de viajar. Sin documentar, con todo acá arriba. Medir todo, es importantísimo. Llevamos ya hacia México y ya después de ahí nos partimos hacia el Caribe. Debería, pero me falta como medio metro a mí para las rodillas. Pero bueno, pues ni modo, pues el precio, ¿no? Esta es una de las salas Elite Launch de Mastercard. En el aeropuerto de la Ciudad de México, termina el 1. Y nos habíamos tomado ya unos bocadillos con unos jugos. Y pues los servicios están muy bien. La verdad, si tienes la oportunidad de viajar con este tipo de servicios, pues es muy cómodo. Mucho más que estar allá afuera. Lo platicamos nosotros. Pues aquí igual pueden estar cargando sus celulares, hay internet gratuito. El pan y el café y las bebidas sin alcohol son gratis. Los sanitarios están muy bien también, entonces es con más cómodo. Recomendable, fíjense, como hicimos el tour como lo planeó, el cienciado. Salimos de Guadalajara en un avión vivo y lo busco. Eso costó aproximadamente 500 pesos. Llegamos aquí, nos metimos al vía y pagamos 500 pesos de vuelo. Y ahorita nos echamos prácticas aquí fuera del aeropuerto. Recomendadísimo que lo hagas. Estamos esperando el tren, que ya llegó. Estamos esperando el tren. El monorrieg que nos va a llevar hasta la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Hace rato estábamos en la sala de Mastercard. Y bueno, pues esta, para enseñársela, esta es bien. Esta es la Salabana Mex, la terminamos. La otra ya la vimos un poco. Y también estamos aquí a gusto porque salimos a las 2.40 o algo así en vuelo. Ya nos veremos a ver. Ya nos veremos a ver. es un avioli, que es muy bueno, está servido con una ensaladita, un postre, y bueno, a mí me han traído una carne, que tiene puré de papa, está muy bueno, y bueno, pues con la cervecita clásica del avioli, vamos a comer. Bueno, nos acabamos de bajar de nuestro avión que venía de la Ciudad de México, aquí por esta puerta de por acá atrás, y aquí son las 7.20, 7.30 de la noche más o menos, que sería como las 6.30, pues 6.20 de México, y estuvo bonito el viaje, el vuelo, estuvo tranquilo, nos vieron de comer bien, estuvo rico el platillo, no sé el tuyo. Y bueno, ahora vamos a buscar dónde guardar las maletas, cómo la visa de Cuba, tenemos que ir a sacarla de una vez, pues sí, irnos a conocer un poco allá el centro de la ciudad, vamos a seguirle. Estamos viendo al licenciado cómo está manejando, aquí en las calles de Panamá, en el corredor sur de Panamá, porque salimos del aeropuerto, bueno, no salimos, pero allá adentro, para poder venir aquí a conocer el casco antiguo de Panamá, nos cobraban hasta 35 dólares, solamente por el trayecto de ida. Perdón, perdón, pero como en todo lugar, al extranjero hay una magicita, o sea, yo tengo un amigo que te consigue, pero te acababa cobriendo 50 dólares, de todas maneras. Y eso lo sabemos, pues en México pasa lo mismo, entonces ya, nos rentamos un coche mejor, que nos salió a 32 dólares, no, como 32 dólares más o menos, dejé un depósito de 300 dólares, con mi tarjeta, pero, esperamos que no pase nada, a punto que sean los 30 y tantos dólares de la renta, más un poquito de gasolina, más la cuota, porque aquí venimos en una tipo como carretera de cuota. Que son 6 dólares, nos dijo la chica de ahí, guapísima, por cierto, hermosa. De todos modos, nos saldría igual, o más barato que el Uber o que el taxi, de ida y vuelta, y tenemos el coche para nosotros, para movernos a donde sea. Entonces, bueno, vamos a ir allá al centro, y a cenar algo, ahorita nos vemos por allá. Tomándonos una nieve, una nieve de maracuyá, en el parque Urraca, en la ciudad de Panamá. En la alcaldía de Panamá, este parque, normalmente no está así, ahorita, porque cuando se ha hecho navideña, lo iluminen muy bonito, la verdad es que está muy parado. Los adornos que están aquí, todos de LED, los árboles, que se pueden ver ahí arriba. Hay algunos que no solamente tienen las series navideñas, sino que tienen algunos focos, que son como estromos, que se ven muy bien. Muy lindo. Muy lindo en Panamá, me está gustando. Muy moderna la ciudad. Bueno, caminando aquí, estamos en el pleno casco, digamos en el centro de la parte vieja. Y nos encontramos unos autos muy bonitos, en frente de un hotel, donde tiene por cierto una boda adentro, o un evento pues, pero afuera dice street fashion, no sé si sea algo que tenga que ver realmente con moda, pero después les prometo que voy a averiguar, porque hay autos muy bonitos, fiesta, y unas chicas muy guapas también por acá. Y este parque, este parque está bonito también, está adornado por navidad, como el que vimos hace rato. Sí, hubo algún evento por aquí, pero hoy vamos a caminar hasta como una de las esquinas de la parte vieja, que se llama Las Bóvedas, pero está sin servicio el lugar, parece que es un restaurante. ¿Qué te dijeron? Está excelente, está muy bonito, pero si eran las 10 y media son las 10. Ah, bueno, pues ya, casi. Pero vale la pena, es muy agradable. Gracias. Es el centro del mundo. Esto vamos a cenar hoy. En Panamá. Mira, tiene de todo. Es un platillo en mar y tierra, con todo. Mi licenciado ya anda bien perdido, perdidísimo. Licenciado, licenciado. Despierta, licenciado. Ya llegamos otra vez al aeropuerto de Tucumán, de Panamá, para esperar aquí unas horas, porque a las 7 de la mañana nos vamos hacia Cuba. Pero, el licenciado y yo nos encontramos con una sorpresota. Un aeropuerto fantasma. Que son las 2 de la mañana. Y sí, está solo. Está fantasmagorito. Como pueden ver aquí, todo está sumamente solo. Así, hay como una persona nada más, extra a nosotros. Podemos ver aquí. Y trabajan aquí. Todo está cerrado. O sea, es un... No es raro, pues, que un aeropuerto esté solo, pero es raro para nosotros, que un aeropuerto, que es hub, que es conexión, como tan importante, esté tan solo y tan cerrado. Ahí está ahora. Pero bueno. Vamos a esperar y al rato ya estaremos allá, en el Caribe cubano. Ya dentro de unos minutos, abordamos el vuelo a La Habana. Bueno, ya llegamos a La Habana, aquí con mi licenciado, Berlin Perez. Después de un viaje más o menos larguito, pasando por Panamá, por fin llegamos en ese vuelo y, pues, a disfrutar. Aquí es el... nos dijeron que era el centro de comercio. Y está justo enfrente del hotel donde nos estamos hospedando. Y, pues, hay unas esculturas muy bonitas de unos elefantes. Aquí mismo pueden ustedes cambiar... cambiar su moneda, sacar de los cajeros. Y, pues, hay muchos comercios para comer. Es la zona cara, pero igual hay comercios. Nuestro primer contacto con Cuba fue en la zona residencial de Miramar, lugar donde está ubicado nuestro hotel. De inmediato hicimos amistades y comenzamos a disfrutar del sabor cubano. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a beso yo te levante al rayar el día. Ese es nuestro hotel, que son las Torres Gemelas, según nos dijeron. Ah, sí, aquí es un hotel. Son... es el Tritón, el del lado derecho, y el que nos quedamos, el Neptuno. No está abandonado, ¿eh? Parece abandonado, pero no. Es un hotel tres estrellas. Pero bueno, vamos a ver qué tal está, porque no nos han dado la habitación. Y apenas la vamos a conocer. Estamos aquí en el hotel, estamos esperando la habitación. Son... es como la una y media, son casi las dos pies. Y a las doce es el check-out de las habitaciones. Nada más nos están limpiando la habitación. Y ya, entramos para asearnos, porque estamos ya con mucho calor. Mira, no sé si se alcanza a notar aquí en el brazo, pero hace mucho... A pesar de que es invierno, pues es Cuba, y hace muchísimo calor también. Y mucha humedad, más que calor. La humedad que se siente en el cuerpo es más fuerte. Tenemos que asearnos y prepararnos para irnos hacia el centro de La Habana. Bueno, pues por fin, son como las dos y media de la tarde, y ya nos dieron nuestra habitación, que es el piso nueve de aquí del Neptuno. Y nos queda justo en nuestro balcón, como estamos viendo, viendo hacia el mar de un lado, y hacia la embajada rusa del otro, y pues hacia La Habana Vieja de por allá, ¿no? Mira, si se puede... Alcanzamos a ver... Bueno, aquí en el video a lo mejor no se ve, ahorita les pongo unas tomas de zoom. Pero alcanzamos a ver el monumento típico de la revolución. Bueno, les muestro la habitación. Y aquí están las dos camas, porque pues venimos dos, bueno. Me imagino que debe haber otro tipo de habitaciones. Tiene sus lamparitas, tiene su aire acondicionado que ya apagamos, porque está mucho mejor el aire de acá. Las camas son matrimoniales. No me he acostado, pero se ven, se ve que están suaves. No sé, licenciado, qué diga. Está aquí, pues el espejito. Tiene una... un televisor plano, hasta eso. Y su escritorio. Su cajita de seguridad, que no debe de faltar, en un hotel de cierto rango. Y... pues el baño. El baño que aquí está. Podemos ver aquí el baño. Está cómodo, se ve cómodo. Yo pensé que no. No sé, pues alguna idea errada mía. Pero yo pensé que no iban a dejar un juego de higiene. Y sí, aquí está el juego de higiene, junto con sus jaboncitos, ¿no? Que están por aquí. Así que... bueno. Pues, punto y aparte, ya regresamos. Frescos, bañaditos. Se siente riquísimo estar bañado. Salimos ya de nuestro hotel, que son las torres que están acá atrás. Que ya nos vimos hace rato. Y vamos a agarrar uno de los colectivos azules, que son esos taxis viejitos. ¿Cómo le dicen acá? Pintados de... como de pitufo, que se pueden ver... A lo mejor se puede ver alguno, pues, por esta calle. ¿Cómo es que están acá? Y esperemos que alguno de ellos nos lleve a el centro. A la parte vieja de la Cuba, de la Habana. Vámonos. Para salir de Miramar, tomamos la Quinta Avenida, donde apreciamos las mansiones residenciales de Bella Arquitectura, y que a partir de la Revolución, son en su mayoría embajadas, oficinas consulares o ministerios de gobierno. Pasamos por diversos monumentos y edificios famosos del malecón. Entre ellos, la recién reabierta en 2015 embajada de Estados Unidos, justo frente al tribunal antiimperialista José Martí. Algo que no les he dicho, es que es preferible traer monedas que no sean dólares americanos, ya que se castiga el tipo de cambio, donde un peso cubano de intercambio, o CUC, es equivalente a 80 centavos de dólar. En las cadecas o casas de cambio, aceptan dólar canadiense, euro y hasta peso mexicano a mucho mejor tasa de cambio. Respecto a los cajeros bancarios, hay muy pocos en la ciudad, y están limitados a extraer el equivalente a 150 ceuses al día. Les recomiendo que midan su presupuesto diario. Por lo general, es muy complicado usar la tarjeta de crédito aquí. Incluso mi tarjeta Citi, que es expedida por Estados Unidos, no fue aceptada en ningún establecimiento. Sabemos que Cuba ha tenido una historia complicada y controvertida, buena para unos, mala para otros. Así que espero que este video no sea utilizado para ofender ninguna postura. Este viaje es para aprender, disfrutar y divertirnos. Cuba es un gran país, que ofrece cultura única, gente franca, ritmo latino inigualable y esa estética maravillosa de sus calles que son un deleite para los amantes de la fotografía. Pues caminando, ya es tarde, pues salimos tarde la verdad hoy y ya no hay sol, se está oscureciendo muy rápido. Pero caminando aquí entre las calles del centro de La Habana, nos encontramos un lugar que por fuera solamente dice restaurante. Pero entramos, está muy bonito. Ahorita les pongo unas tomas a ver qué tanto se vende abajo. Pero parece como, es una casa que parece un museo. Aquí arriba hay pinturas de las zonas de Cuba. Y pues me imagino que de día cuando tiene mucha gente esto está lleno de vida. Como pueden ver, hay mesas, pues como, es un paladar. Y bueno, también allá abajo les digo que es como un museo y vamos a ver. Tiene una pared llena de tazas que están preciosas y algunos adornos que tienen que ver con los visitantes, ¿no? Por ejemplo, hay unos sombreros típicos de charro mexicano. Están algunos adornos también de otros países y es un lugar bonito. Todavía no hemos comido, pero esperemos que esté buenísimo también, como se ve el lugar. Bueno, esta es una entradita que nos acaban de traer. Muy buena, de vegetales. Acá tenemos aceite de oliva, ¿verdad? Sí. Y vinagre. ¿Y el regreto? Para ponerle aquí. Entonces, vamos a ponerle y ahorita que nos traigan el otro plato vamos a enseñárselos también a ustedes. Así es. Y bueno, no pasó ni un segundo que hice el otro video de la entrada cuando nos trajeron ya nuestros platillos. Este es un bistec de cerdo, de chancho. Nuestro arroz, riquísimo. Típico, típico también de la comida criolla. Este es un pescadito. Miren nomás qué rico. Entonces, nos vamos a comer porque tenemos mucha hambre y además se ve muy rico esto. Estamos en el malecón viendo una super mega luna gigante que está saliendo en el horizonte entre los edificios. Hoy, el 14 de... Mira nomás la luna. Me gané el tamaño. Obviamente estaba más grande, pero pues se veía entre las casas. Entre más sube, más chica se ve. Pero es una imagen como de película. Algo así lo había visto yo nada más en Colombia. Este es nuestro último trago del día. Aquí estamos el licenciado y yo. Salud. Aquí estoy yo. Y bueno, les contamos un poco sobre lo que pasó. Total que después de haber cenado ahí en el lugar este... Bueno, comido, cenado, porque fue nuestra única comida prácticamente del día, salvo la del avión. Lo pusimos a caminar todavía por el malecón. Se hizo de noche. La ciudad está muy bonita nada más que era de noche y ya no les pude hacer tomas. Algunas fotos quizá. Pero está muy oscuro. Total que nos regresamos al hotel. Estábamos buscando alguna tienda o algún mercado pues para poder comprar algunos enseres. Alguna agua que sí compramos. Las vamos a presumir. Pero les contamos, ¿no? Que pues nos vimos aquí al hotel y no hay tiendas. No hay tiendas. Entonces tuvimos que caminar un montón por la embajada de Rusia para encontrar una tienda que ya estaba cerrada pero sí nos vendió. Compramos un poco de Havana pues para estar a tono. Unas aguas para mañana porque nos vamos mañana a un tour de viñales y unas colas. Como esta cola que está aquí. Tu cola. Tu cola se llama. Muy rica tu cola. Tu cola y ya la pusimos aquí en el refri. Afortunadamente hay refri. Nos regalaron hielos aquí abajo. Vamos a quedarnos aquí haciéndonos unos rones para estar mañana prendidísimos. Y bueno, vamos a disfrutar ahorita y en la mañana nos saludaremos yéndonos. Bueno, con el desayuno de aquí del hotel que vamos a aprovechar. Para irnos a las 8 de la mañana nos recogen para irnos al tour de viñales. El chiste es poner actitud y se la pasamos bien. Y vamos a ver qué tal está. Salud. Buenas noches.